Los fans para mí significan todo, si los fans no hay ventas, si los fans no hay tickets vendidos en los conciertos, si los fans no hay una página como daddyyankie.com siendo una de las mejores en el mundo entero, así que se los debo a todos los fans y estoy sumamente agradecido. No sé qué más puedo hacer para decirles el agradecimiento que siento porque en realidad se han portado todos como unos caballeros y las mujeres como todas unas damas y en realidad muchas gracias porque me han bendecido de una manera muy especial. Desde Daddy Yankee Mundial espero lo mejor de ese álbum, no tengo duda que es el mejor álbum que he hecho hasta ahora. El cambio que he dado musical ha sido increíble, desde la interpretación, las letras, el dominio que tengo en muchos géneros musicales. Cuando escuches el álbum vas a saber de lo que te estoy hablando, de toda la versatilidad que hay. No me detengo en tan solo un estilo, sino que todos los estilos urbanos están ahí, bien presentes. Los videos hacen los artistas. Entiendo que el gran legado que han dejado muchos artistas ha sido, aparte de su música, lo que han hecho, el gran trabajo de los videos, todo el entretenimiento que han hecho y esos grandes legados que han dejado muchos me han servido a mí para seguir esos ejemplos. Y cada vez que hago un video quiero dejar una marca y es lo que estamos haciendo. Desde que tengo el poder para hacer todos esos grandes videos, pues lo hago por pasión que tengo dentro del mundo visual y de los videos.